Este pasado martes 30 de julio, la delegación mexicana de judo pasó a la historia en los Juegos Olímpicos gracias a la atleta mexicana Prisca Aguiti, quien conquistó la plata en la rama femenil de los menos 63 kilogramos tras ser derrotada en la final. La mexicana nacida en Inglaterra consiguió una medalla de plata en judo, la primera en la historia para México, dicha disciplina que debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. La delegación mexicana suma así su segunda medalla en París 2024, tras el bronce obtenido por el trío de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz en tiro con arco. La presea además es la número 75 para los mexicanos. En punto de las 2.30 de la madrugada, Prisca Aguiti apareció en el tatami de París 2024. En el primer duelo se encaró en Nigara Shahen, que compite con el equipo olímpico de refugiados y vencerla en 35 segundos. Prisca apareció minutos después para vencer a la polaca Angélica Simanska, número 4 del mundo. La mexicana ganó 1 a 0 y hasta que el último de los segundos se extinguió de los relojes. En cuartos de final venció a la austriaca Lukjana Piovesana. Posteriormente, la judoca latinoamericana superó a la croata Katarina Cristo 11 a 0, con una última sumisión celebrada por lo alto. Finalmente, Aguiti Alcaraz puso en alto el nombre de México, a pesar de la derrota ante la eslovena Andrea Lesky. Prisca Aguiti Alcaraz, de 28 años de edad y de origen británico, representa a México por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos, donde desde los 8 años practica este deporte. La judoca, de madre mexicana y padre keniano, nació en Londres y representa a México desde el año 2017. Aguiti, que asistió a Tokio 2020, logró subir al podio en los Juegos Panamericanos de 2023, donde ganó la presia de bronce. También fue medallista del campeonato panamericano de judo en 2021 y 2023.